Disfruta mi sabor Bailar al compás del cancón Tocado por manos de negro cubano Que haya jurado tocar un bongo Yimboró, Yimboró, Yimboró Yimboró, Yimboró, Yimboró En Cuba se corta la caña En Cuba se toma café En Cuba se baila bebé Se fuma tabaco, se toma guarajo Y atrás de la comparsa se va echando En un solo ladrillito como se baila el cancón Ven y baila suavecito Vete, Yimboró Si tú quieres yo te invito a bailar en mi salón Ven y baila suavecito Vete, Yimboró Y disfruta de mi velado Corazón Ven y baila conmigo sin compasión Mi rico, mi rico, mi rico Yimboró, Yimboró Si tú quieres yo te entrego todito mi corazón Pero mira que yo llevo mi Yimboró Yimboró, Yimboró Yimboró, Yimboró Yimboró, Yimboró 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 Yimboró